Hola amigos y amigas, les saluda el profesor Shaolin aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, vamos a continuar resolviendo los problemas de productos notables parte 1, en la cual estamos explicando paso por paso cada ejercicio y así tú también puedas aplicar las propiedades básicas de los productos notables. En el video anterior nos hemos quedado en el problema 16, como ustedes ven en la pantalla, y ahora vamos a continuar con la resolución de la 17 a la 20 para que tú entiendas cómo se van trabajando los productos notables desde lo más básico a lo más complejo. Ojo, siempre se comienza desde lo más básico para entender más adelante los ejercicios más complejos que tenemos. Muy bien, veamos. Como decía, ya aquí tienen, ¿no?, del video anterior que habíamos hecho usando el binomio al cuadrado, hemos resuelto el problema 16. Ahora, problema o pregunta 17. Dice 1 menos 3y al cuadrado al cuadrado más 6y al cuadrado menos 1, todo dividido entre 3y a la cuarta. Muy bien, 1 menos 3y al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Qué resulta? Aquí, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Ojo, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1, 2 por 3, 6y al cuadrado, más 3 por 3, 9, y aquí este 2, 2 por 2, 4. Ojo, nuevamente, 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1, 2 por 3, 6y al cuadrado, más 3 por 3, 9. ¿Por qué? Porque es 3 al cuadrado. Y aquí, 2 por 2, 4. Ojo, ¿por qué lo estoy haciendo aparte? Para que entiendan por qué estoy transformando este binomio diferencia al cuadrado. ¿Y con qué propiedad? Acuérdate, mira B, tú has aprendido A menos B al cuadrado, ¿correcto? Que viene a ser el primer término al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por eso estoy aplicando aquí dicha propiedad. Entonces, toda esta expresión es 1 menos 6y al cuadrado, más 9y a la cuarta, más 6y al cuadrado, menos 1, sobre 3y a la cuarta. 6y al cuadrado, menos 6y al cuadrado, 0. 1 menos 1, 0. Me quedaría 9y a la cuarta, sobre 3y a la cuarta. Y a la cuarta, con y a la cuarta se va, y 9 entre 3, la respuesta es 3. Así de sencillito, ¿ve? Ahí tenemos la resolución de la pregunta número 17, ¿ah? Muy bien, vamos a subir un poco, para que vayas viendo cómo vamos resolviendo ahora la pregunta número 18. Raíz cuadra de 3 más 1 al cuadrado, a ver, a ver, disculpen, vamos a escribir bien, más 1 al cuadrado, muy bien. menos raíz cuadra de 3 menos 1 al cuadrado, sobre raíz cuadra de 3 más 1 al cuadrado, más raíz cuadra de 3 menos 1, todo al cuadrado. Ojo, aquí en esta pregunta vamos a aplicar la identidad de leyenda, las cuales tenemos dos. Cuando tengo un binomio suma al cuadrado, le agregas el binomio diferencia también al cuadrado, este resulta ser el doble del primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado. En la segunda parte, cuando tengo un binomio suma al cuadrado, y le restas un binomio diferencia al cuadrado, este resulta 4 veces el primer término por el segundo. Así de sencillo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos, en la primera parte, la propiedad de la identidad de leyenda, que es la segunda, ¿por qué? Porque tengo el binomio suma al cuadrado, menos el binomio diferencia al cuadrado, y me resulta 4 veces el primer término por el segundo. Sobre. En la parte de abajo, tenemos el binomio suma al cuadrado, más el binomio diferencia al cuadrado, que resultaría utilizar la primera propiedad de leyenda. En este caso, es el doble del primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado. Sería 4 por 1, 4, raíz cuadrada de 3, sobre 2, por... Mira, ve, aquí dice raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Tienes dos formas de poder expresarlo. Por ejemplo, si tengo raíz cuadrada de 3 al cuadrado, la raíz cuadrada con la potencia puedo simplificar y obtener 3. Otra de las maneras. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Si en caso no entiendes de esta manera, puedes poner raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. En este caso, iría 3 más 1 al cuadrado, 1. Sería 4, raíz cuadrada de 3, sobre 2, por 4. Y si te das cuenta acá, cuarta, cuarta. Y que me queda raíz cuadrada de 3, sobre 2. Ven, raíz cuadrada de 3, sobre 2. Ahí tenemos la resolución de la pregunta 18. Ven, utilizando la propiedad de las identidades de leyenda. La número 19 también va a usar una de esas propiedades. En la 19, ojo, que tenemos aquí, a ver, a ver, 2A más B al cuadrado, menos 2A menos B al cuadrado, todo dividido entre 8 veces A por B. Ojo, aquí tenemos el binomio suma al cuadrado, menos el binomio diferencial cuadrado, que resulta ser 4 veces, 4 veces el primer término por el segundo término, sobre 8 veces A por B. Ojo, mira B, estamos aplicando la segunda propiedad de las identidades de leyenda, que viene a ser el binomio suma al cuadrado, menos el binomio diferencial cuadrado. Binomio suma al cuadrado, menos el binomio diferencial cuadrado. Y resulta ser 4 por 2, 8AB sobre 8AB. 8AB, entre 8AB, la respuesta es 1. Así de sencillito, ¿ah? Sumamente fácil. A ver, a ver, la número 20. Vamos por la número 20. Dice 2X a la quinta más 3 al cuadrado, todo al cuadrado, perdón, más 2X a la quinta menos 3, toda la expresión al cuadrado, sobre 4 veces X a la décima más 9. Mira, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior está la identidad de Leyendri, la primera propiedad. El binomio suma al cuadrado más el binomio diferencial cuadrado resulta ser 2 veces la suma del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Igual sucede acá. Binomio suma al cuadrado más binomio diferencial cuadrado. Que resulta ser 2 veces el primer término al cuadrado, ya, al cuadrado, más el segundo término 3 al cuadrado, sobre 4 veces X a la décima más 9. Tenemos 2. 2 al cuadrado es 4X. 5 por 2 es 10, más 3 por 3 es 9, sobre 4X a la décima más qué? Más 9. Muy bien. ¿Qué obtenemos acá? Simplificamos porque ambas expresiones son idénticas. Simplificamos y me quedaría como respuesta final 2. Nada más. Así de fácil y sencillo, amiguitos. Ojalá les haya gustado este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.